Hoy vamos a jugar la carta del 1, que es mío ahora. Pero primero chicos, hay que reglamento. Acá tenemos la carta del 1, que ahí ella tiene, pero yo me compré hace el otro día ya. Miren, así son. ¿Por qué las conozcan? No sé por qué, y también salió el nuevo, 2, y está el 2 y el 1. Ajá. Este es el reglamento. Sí, este no son para jugar, son como... Hasta 10 jugadores pueden hablar. No, este es como una propaganda. No, está todo el reglamento. Y ahí dice hasta 10 jugadores. Voy a repartir, va 10 para cada uno chicos. Sí, sí. Esta vez, su hijo ya se me pidió, porque ayer no me dejaba en serio. Porque yo aunque sea una aplicación, no sé, pero no. Es que ya tiene que eliminar algunas cosas. Ya eliminé todo. 2, 1, 2, 1, 1, 1. No se ve en la carta. 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2. Yo tengo las cartas... 6... 8... Esperá, dejále contar. 8... No, esperá, vamos a contar primero. 10, yo tengo 10. Esperá, ni contaste. 11, yo tengo 10. Esperá, te mostré las cartas sin querer. 1... 1... 1... 2... Yo ya tengo 10. 3... 5... 6... 7... 8 tengo. 8... 8... 9... 10... 9... 10... 11 tengo. Dale, no hay cartas especiales. ¿Cortas especiales? No, lo que me tocó. Bueno... Dale, listo. Acá está la panas. Chicos, por ahí no pueden ver, pero igual le falta. No, nada que importa, no se ve, no más. Chicos, miren. No, 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 de 6, no más. Pero no, no, de 6. Miren, vamos a mostrarle la carta que está en la mesa. Es un 6. Que le tengo que mostrar como si fuera un 9. 6... No se ve la carta, chino. 4, no se ve. Bueno, así. Dale. Comienza. Ahí está. Ahí me digo. ¿Con qué color? ¿Con rojo? Sí, rojo. A ver, voy a tirar el 1. 1, chicos. Ahí me sale 1. De prohibido, de prohibido. No puedo tirar. Yo puedo tirar con qué color. Rojo otra vez. Sí, rojo. ¿Con rojo? No, 8, chicos. Muestren así, así. 8, 2 y ahí. No sé si se le molestó. Tiro 5. 1. Le he perdido. Ah, no. Eh, amarillo. Le hago juntar 2 cartas, tío. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, listo. Listo, está bien. Cero. Sí, sí se puede tirar. Dale. Cambio de color. Ah, ¿vos también te tocó? No. Vamos a cambiar de color. No, recién estábamos con el marido. Dale, tira. Tira. Sí, tira. Sí. Eh, eh, cambio de turno hasta el tío. A mí, digo. A mí. Bueno, vos. Yo digo a quién. Tira a mí, la mía. Yo digo a quién, eh. Cambio de turno para tío. ¿Qué turno quieres hacer? Tío, vas a... Dale, tira. Listo. ¿Quiere color? Tira un verde. Un 3. Un verde. Y yo, y yo un 8. Y yo voy a tirar un 1. Ahora sí quiero cambiar de color. Pido. 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 Una carta. Yo también pido. Yo también. ¿Cambio de color? No, no, no. ¿Cambio de color? No. No, hace dos cambios de color. Tira. Yo no tengo. Espera, espera. Espera, espera. ¿Quién? A mí. Ah, ya va a ocultarme. A mí. ¿Por qué no me hace a mí, Tiago? Porque no sé. Ustedes tienen que saber. Vos ve a tener que elegir. Vale, listo. Yo creo que ponemos 4, no pasa nada. Después vamos a hacer un porteo. Bueno. ¿Qué turno? ¿Cambio de color? ¿Cambio de color? Más 2. A Tiago. Ya, se juntó. 1. 1. Está medio de color. ¿Ajo rojo? Sí. Aquí en Tiago le vas a dar a aquel. Aquí. Sí, miren. Voy a tirar a este. Sí, come tu culo más copado. Cierren ustedes sus ojos. No pueden ver ustedes. Cierren sus ojos. No. No, cierren un ratito. Ven, chicos. En serio, dale. Tira. Bueno, dale. ¿Estamos con rojo? Sí. Ok, voy a tirar este. Uuuh, no tengo carta. Le prohíbo a Chavit. ¿Cómo? Y hago de los 3, 6. No. No. Dale, dale, tira. Listo y yo. ¡Oh, le voy a juntar 2! ¿Estoy haciendo juntar, Tiago? Este, Tiago 1 o Tiago 2. Branza, ve la cara de él. Ok, cambio de color, cambio de color. Amarillo. ¿Abrío? Sí, por suerte. ¿Abrío? No, a ver. A vos. No puede tirar. ¿Estamos juntando 2 cartas? ¿A mí? Sí. ¿A mí? No, a ella. ¿Por qué? Bueno, vos todavía estabas bloqueado. ¿Ahora? ¿Puedes tirar? Híjole, junté los 2. Cambio de color. ¿Ahora yo? Cambio de color. ¿Ahora? No, yo, yo, yo quiero cambiar. ¿Qué me ocurrió? Ah, celeste. ¿Celeste? Le prohíbo. Ah, vos. Tira, Tiago. Tira, Tiago. Tengo celeste. Tres, dos, uno, listo. Ahora yo. ¡Oh! No, no puede. ¿A quién? Ah, no sé. Verá. Cambio de color. Ah, no. Dale. Ya seguimos celeste. Miren, chicos. Una, una veloma, Tiago. ¿Y si no tengo? Una veloma. Tiago, una veloma. No, puede ser hasta dos meses. No, no se puede. No tengo color. Dale, no importa. Ahí nomás. Ahora yo tiro la última carta. Tiro. ¿Quién cambió de color? Yo. Yo cambié de color amarillo. ¿Amarillo? Terminé. Yo gané, chico. Dale, tira la carta, papá. Yo gané. No tengo ni una amarilla. Dame, yo me exploté. Ahora vamos a ir así. No, ya está. Yo ya gané. No, pero igual sigue todavía. Vamos a poner acá, mejor. Bueno, no sabía. No pasa nada. Chicos, está re lindo. Acá tengo, tengo, tengo. No, pero ya terminó. Ya fue. No, dale. Vamos a ir. Siguiente partida. Toma. Ninguno esto me tocó por nadie. No, dale, en serio. Esto. Decime. ¿Cuánto vos sacaste? Decime. Les voy a dar uno para cada uno. Decime. De esto. No, en serio, decime. Esto. Esto. Ya vi yo. Porque vos le estás diciendo algo, Tiago. Ajá, mirá. Le voy a dar esto a cada uno, mirá. Este a cada uno le voy a dar. Tú estás mostrando la cara, Cristina. Bueno, aquí dejamos. Dale, empezamos a repartir. Ahora es mi turno. Espera, yo tengo que repartir. Espera. Espera. No, espera, dejá. Tengo que repartir. Ey, ¿qué hago? Tampoco. No, vale. No, se me trajo. No, está. Y uno lo aparta. Eso para acá. Uno. 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 Dos. Dos. Tengo dos. Tres. Tres. Uno. Cuatro. Tres. Tres. Cinco. 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 Seis. Seis, te dije. Sí. No hay cartas especiales Como tiene poder Con rojo Arrancamos con rojo Te puedo creer Te puedo con todo rojo No, mostrales Nosotros vamos a ver mejor ¿Listo? No, todavía no ¿Cerrá tu ojo, tío? Miren, sí Todo rojo Le mostré, miren, todo rojo No sé si se ven las cartas, chico ¿Se ven? Sí, ellos ven Pero no sé si se ven Dale, bueno Dale, miren Eso, es rojo Dale, chistón No me va a alcanzar esto aquí, pero No, Tiago, cambio de color Cambio dos cartas Dale Esperá Dale Volvete Tira otra vez Tira vos Listo y listo Esperá Yo tiro Bueno Le proigo a Tiago Dale Tres Dos Uno Listo No me proigo No 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 No